Estoy mucoso, asqueroso, tu ves mi cara de maloso, estoy megasad, la verdad, toma toma Hey soy Stewie2, dos oruguitas, ja, ja Si, to muy triste, hoy os traigo la canción más tierna, entremecedora de la nueva película de Disney Encanto Donde el mismo cantautor grandísimo Sebastián Yatra, interpreta y canta esta gran canción Tanto en el doblaje estadounidense como en el doblaje latinoamericano Two oruguitas Ya que me recuerda al pasado Yo tenía una caja de oruguitas Y la abrí, vale, la abrí Estaba lleno de cosas voladoras Se fueron las oruguitas Y esta es la historia Mega triste Vamos a ver la escena de la abuela, justo cuando empieza esta magnífica tristecación No puedo decir Para luego verlo en el doblaje japonés Vale, yo me quedé sin mis oruguitas Pero lo que no me voy a quedar es sin esas dos oruguitas Dos oruguitas Así que, suscríbete, activa la campanita Y vamos a por la reacción Tiene una voz bastante grave Sobre todo por su vibrado Por eso se lo anota a Dios Increíble Acogió una diferente Era una diferente chica Madre mía, está contando su historia Lo hace muy pasteloso Arrastra mucho La segunda Se viene como si fuera un casamiento, ¿no? Se están casando Es la felicidad de la vida Que han casado Acompañando esa guitarra De percusión Tiene el soñador Como no es Disney Usa todo el rato Una base aguda Y de bambos Ya se viene el ritmo Jumbión Le acompaña un coro Que creo que sí Es el mismo Qué bonito Vale Ahora es más respiratorio Acompaña más Pero no vibra tanto Porque no quiere la fuerza No quiere ponerle Me encanta esos bongos ¡Qué bonita, tío! 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 Cómo sabe alargar su agudo y ponerse tierno Nunca pierde el sabor de esa cumbia que se le nota en toda la canción Además, en esos matices de tristeza, alegría, después atristece y en un aspecto soñador Y la voz del cantante, además de mantener esa base aguda, sabe como ondear, sabe como meterlo hacia lo hondo, ¿no? En la manera de vibrar la segunda letra, le vemos esa intensificación de la respiración En la personalización, como de tristón Además de estar tan claro, tan preciso dentro de la nota de la guitarra Sigue la canción con ese ritmo tan meloso y el cantante pasa de estrofa en estrofa con una voz en off Llegamos al punto clímax de la canción y esos coros se intensifican más a lo presente Y él como que corre un poco más con su canto Además de entrar en esos bongos, ya nos ponen en alegría total Esas dos oruguitas, ¿están ahí? Así que vamos a verlo en el doblaje latinoamericano interpretado y cantado por el mismo cantante Sebastián Yatra Y esta vez la combinación del español con el inglés, que quedaba tan bien, tan suave en la canción, le ha quedado genial No va a estar Como que yo le veo respirar más en la penúltima Siguen andando Y navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Qué bonito, tío Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas Paran el viento Mientras se abraza Con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas No se aguanten más Hay que crecer Parte y volver Hacia adelante Seguirás Le veo Más reverización Ya le vemos a ese ritmo Lo vemos como un pelín más reverizado Sin ayuda De corozo Sí que las hay Al final de las estrellas Al final de las tropas Sí que hay la ayuda Impresionante Tan parecidas Y tan diferentes Dos oruguitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Wow Porque vibra al final Y hace como un puñido Al medio Y luego What the hell ¿Qué? Eso no se acuerda No se aguanten más Hay que crecer Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Rompiendo grisalidas Hay que encontrar Su propio futuro Rompiendo grisalidas No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volvente No se aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Hacia adelante Seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Como falsea Tío Creo que es Bastante mejor Que el inglés Esta vez El cantante Me ha impresionado A la que pullía la letra La falseaba Y seguía el canto La estrofa Como si nada Además que en los coros Quizás le he escuchado Más ayuda En el inglés Porque aquí Como que Traspasaba más ¿No? Si que estaba La desayuda Lo dicho Sebastián Yatra Tiene un agudo Que es excelente Haciéndolo vibrar Pero esta vez Falseaba la penúltima Y si Que queda muy limpia La canción En todos los aspectos A la que está sonando Esa guitarra Con esos bongos Los bongos Tampoco los he oído Tan altos Pero cuando entra Toda la ambiental Con su propia voz Como descompaginada Pero compaginada No ha sido tanto Como el inglés El inglés Ha quedado más limpio El doblaje latinoamericano Esta vez Ha ganado Un poquito más Que el inglés El inglés También es muy muy bueno Recordemos Que es el mismo cantante La voz Ha sido excelente En los dos doblajes Pero la interpretación Me ha asoptado Me ha llevado Más a El latino Pero aquí no se acaba Porque esas orugas Antes de ser mariposas Son capullos Y no los estoy insultando No los estoy insultando Solo estoy diciendo Oruga en japonés creo Porque ahora vamos a ver El doblaje japonés Que bueno Es un doblaje Que me impresiona Sobre todo en la película De encanto Un japonés Un japonés Se está flipando con la respiración La voz es bastante más grave Tiene ese agudo ¿Vale? ¿Vale? Increíble Increíble como combina los dos lenguajes Me pone muy triste esta cena, tío Tres niños, ¿tú sabes cómo? ¿Para alimentarlos? Esta es ayuda, pero más presente Hay como esa tonalidad con las dos voces Que es del mismo voces ¿Cómo intensifica la respiración? En el principio sobre todo ¿Hay mariposas? ¿Hay mariposas? No puedo crecer 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 ¡Suscríbete!